Igual debería haber alguno de español Estaría piola Quizá uno de Twitch en particular No de YouTube, pero de Twitch Puede ser que de Twitch haya Puede ser que haya más que nada los keys esos que hacen De YouTube Claro, de YouTube y todo eso Podemos hacer uno e ir despidiendo Pues si no se va a hacer una tarde ¿Cuánto llevamos ya? Llevamos 3 horas y 20 Buenísimo Oh, segunda vez Me encanta que no solamente lo que vamos Sino que toda la gente Si, la ventana abierta Uh, el audífono Che, ¿cuánto vale canjear eso? Eh... 190... 190 millones ¿Qué? ¿Con él y los aplausos? El de los aplausos... 40.000 A ver, acá tiene que haber alguno Eh... adivina el streamer por 0,01 segundos ni embedo Es mucho Adivina el streamer por su usuario de stream No Adivina el streamer por su risa Imposible ¿No que el usuario de stream es solamente el nombre? Acá, streamer y youtuber por su foto de... A ver esto Por su foto de perfil Si Esto puede estar bueno porque es tipo... Adivina el streamer y youtuber Ya A ver Estados Unidos Reactivo Eh... Cristinini Es un streamer ¿Tienes que responder? No, no lo conozco porque es loco, no tiene idea Si De Grefg De Grefg Si La foto que tiene Si, mira Que capo Eh... Fargan, ¿no es? ¿Fargan? Si Bien Bien, bien ahí, bien Willyrex Willyrex La foto que le dijeron en pantalla ¿Nimo? Nimo ¿Nimo? Si ¿Nimo? Si, es Nimo Eh... Juega a Germán No soy streamer No, pero es streamer y youtuber Ah, ya, ya, ya Recuerda, suscríbete Chelo Es Lolito Lolito Nos perdimos Eh... Amigos Ander No, 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 no Era Reven La puta madre Eh... Misa Misa Sinfonía La foto Está buena Folabor Te recrachan en la foto Luzu Luzu, si Parece una historia de Instagram lo que tiene Luzu Está buena Está bonito el logo Está bonito AXOSER Nice Carreando Eh... Estasuna Ah, Alpha Sniper creo que es Pita, Pita Sormar Maichi Maichi Mucho streamer Mucho streamer Ander Ahora si Ander ¿Todo con el 1? Jajajajaja Eh, eh, eh Pero vos lo carregabas en el de Youtube Estamos seguro Alex Alex, el capo Igual tiene los logos muy cambiados también O sea, yo me doy cuenta más o menos por la forma Si, mierda ya he comprado Ah, bueno Es que tiene la misma foto en todos lados Si, si, si Alex V Ah, Alex Comanche Che, cuantos Ramos? Uno nomas, no? No, ninguno creo Si, creo que Ramos uno No, bro, creo que tu lo dijiste Este, el que hace los... Alex Molón, Alex Molón El que hace los Rewinds Eeeh, Dead Eeeh, Dead Eeeh, Agendemaxo Rodesel El Chocas El Chocas El ei كن Mr. Jager Jager Buenísimo el logo Jajaja Fernand Tiene el logo ese también de todos lados Ferdinand Ah, buena foto Le pusieron una foto de Pachea Silver Fal- eh no Espril Espril Noooo Fokus Juan Guarnizo Ese es el que hiciste ahí Si, ese es el que me desfié Se lo decía en la otra cara No, me olvidé también el Barbi Y yo Juan ¿Ese es el de las risas? ¿Estar Shuki? Recurde Trasesto Ocho Es que al streamear es como que consumís mucho stream Te lo estás viendo, si, si Está en el mercado Eh... Beijing 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 Barca Gamer Vamos a hacerlo modo speedrun Eh... Nia Arroji No, pará, como pará, pará, pará Te volaste Eh... Vegetta 7-7 Eh... Ary Gameplays A uno no los conozco, pero el loco no lo envidia cual es El Cosco Cambiando Eh... Puta idea No, Parchita Eh... El Mariana Eh... Al Capone Dross 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 Eh... Ribón Ribón Whatever tomorrow Eh... Quackity El Kunahue Y ponela el meme Yo Eh... Eh... Tenemos dos figuritas Eh... Sheldon Revivido Deep Killer Auronplay Auronplay se cambió el lobo hace poco Margin locuras Puede ser Carrera Will Mitchell Eh... Jelax Eh... Jejilaj Jejilaj 也jilaj Jejilaj Georgi Marquito Navaja Papo Roberto Jejje Revivido Toda la noche Eh... Hunter No, King Eh... Er... No... Bezins Eh... Stax ¡Gemita, gemita! ¡Juaco López! ¡El Demente! ¡Ponlo por dos, ponlo por dos! ¡Están por dos! ¡Tres! ¡Lo sé! ¡La chilena! ¡La chilena! ¡Pimpearon! ¡La foto! ¡No sé por qué se me rodea foto! ¡Data Lara! ¡Dani Rep! ¡DR! ¡Está retrabado Dani Rep! ¡Dilandero! ¡El Dilan! ¡B! ¡B! ¡El Riche me sale! ¡Pimpe! ¡Ibai! ¡Esa foto es buenísima! ¡Está re buena! ¡Juaco! ¡Luisito! ¡Luisito! ¡Luisito nunca se me hace la foto! ¡B! 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 ¡M! ¡B! ¡Eeeeh! ¡Suga! ¡Eeeeh! ¡Timer Ethics! ¡Cry! ¡M! ¡M! ¡G! 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 ¡M! ¡B! ¡M! 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 ¡G! ¡Francoaster! ¡G! ¡Francoaster! ¡M! ¡M! ¡P! ¡M! ¡M! No, pero no, pero no! Regedit Regedit No, madre Amir Rodríguez Eastern School Life Game Si, The King Cartridge Cuantó al 97? BB Pie! Ya termina Le hicieron el mega... Ehhh... Carola. Zaina. ¿Quién es el último? No te van a responder. No te van a decir en los comentarios. Bueno, bastante bien. No lo hicieron todos, ¿no? Erramos unos tres. Erramos unos tres. Si, creo que erramos unos tres. Irmán decía algo, ponerlo en el chat. Apoyo moral acá. Era mucho de streamers. Me salió un montón, pero después el logo no tenía idea. Hasta con el teatro me confundí. Estaba así como, ah, es el logo. Claro, es que encima cambian el logo bastante seguido. Y si ponen el logo de stream, cambian... Porque algunos de streamer, tipo, tienen logo diferente al de YouTube. Y entonces capaz que eso también va por ahí. El LauronPlay creo que no lo cambió todavía en el canal. Tenía uno de una foto vieja. Claro, es esta. Y en el stream tiene el otro. Tiene un dibujo, ¿no? Entonces era como re complicado. Bueno, gente. Creo que voy despidiendo por acá el directo. Muchas gracias a todos. Por... Muchas gracias a todos los que se pasaron. Gracias a Germán por venir. No, gracias por invitarme, amigo. Gracias. Y bueno, loco. Muchas gracias a todos por estar. Ahora vamos a radiar a alguien. Que esto es muy divertido. Que es lo siguiente. Yo quiero ver cómo lo hace. ¿Querés elegir alguien vos? O sea, esta es la gente que sigo. Pero podemos explorar también. Gente de tipo, no seguimos. Vamos por acá charlando. Y podemos ver gente que está streameando. Tanto que... Gracias.